Me dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo, con quien compartir tu cama, que yo ya no te interesa, que todo ha pasado a la historia, que lo nuestro está olvidado, que más la memoria tienes, vidas que un día juramos, que nada en esta vida no se haría cambiar, que ya era para ti lo más. Si no podrías vivir sin mí, enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tipo, que ocupa mi lugar, enhorabuena, tú quédate tranquila, esta es la despedida, te dejaré en paz, pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido, ya no puedo ser tu amigo, mucho menos tu enemigo, se termina de escribir la última página de todo, lo que un día tú y yo vivimos, cada quien por su camino, enhorabuena, mi maricera, que seas muy feliz. No me aconsejo, pero al parecer, marihuana, sin comentarios. ¡Adiós, mi niña! ¡Adiós! ¿Ya? Ahí está.